Esta sería la línea de la vida con dos polos opuestos en sus extremos. Miedo y amor. El miedo representaría todo el espectro de energía negativa. Y el amor representaría el espectro de energía positiva. ¡Qué rollo! Como dices, esa expresión es un producto del miedo. Veamos. En cada tarjeta hay un personaje con un dilema relacionado con la línea de la vida. Por favor, por favor, coge la tarjeta. Gracias. Por favor, leeréis vuestro dilema en voz alta y pondréis una cruz en el lugar apropiado de la línea de la vida. ¿Cherita? Juanita tiene un importante examen de matemáticas. Hace varias semanas que sabe que lo tiene. Pero no ha estudiado. Para librarse del suspenso inevitable, Juanita decide que copiará en el examen de matemáticas. Bien, bien, muy bien. Señor Derko. Ling Ling se encuentra una cartera llena de dinero. Lleva la cartera a la dirección que había en el carné, pero se queda con el dinero. Oiga, lo siento, señorita Farmer, no lo entiendo. Tienes que poner una cruz en el punto justo de la línea de la vida. Ya sé lo que tengo que hacer, no es eso. Las cosas no se pueden dividir en dos categorías, no son tan simples. La línea de la vida está planteada así. Pero la vida no es tan simple. Quiero decir, ¿qué importa si Ling Ling devuelve la cartera y se queda el dinero? No tiene nada que ver con el miedo ni con el amor. El miedo y el amor son los sentimientos humanos más profundos. De acuerdo. Pero usted no me está escuchando. También hay otras cosas que habría que tener en cuenta, como todo el espectro de las emociones humanas. Usted pretende simplificarlas en dos categorías, negando todas las demás. Si no acabas el ejercicio, me veré obligada a ponerte un cero. Donald, déjame decir de antemano que las puntuaciones de tu examen para Iowa son... impresionantes. Bien. Volveré a preguntártelo. ¿Qué le has dicho exactamente a la señorita Farmer? Yo se lo diré, señor. Que me metiese la tarjeta del ejercicio de la línea de la vida por el ano. Estamos en tiempos modernos. Mis actitudes políticas son claras. Y ser un candidato a la vida...